Y vamos a continuar con más información. De hecho, vamos a hacer contacto rápidamente con el periodista Alfredo Mendoza. Y se lo decíamos, hoy solo se permite la circulación de los vehículos con placas que terminen en número par. Por supuesto que las autoridades ya tienen programados diferentes operativos. Es más, puestos de control y de registro han logrado detectar la circulación de vehículos con placas impares. ¿Qué han dicho los conductores? Vamos a conocer la información. Alfredo, estamos contigo. Muy buen día. Te escuchamos. Así es, gracias, amigos televidentes, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos más información. Ahora me he trasladado para la primera calle de la avenida Petapa, muy cerca también del Boulevard Liberación, en donde se ha colocado un puesto de revisión a conductores. Y es que Policía Municipal de Tránsito está realizando el debido monitoreo y se está dando cuenta que algunos conductores circulan con sus vehículos con placas impares. Hay que recordar que este día está permitido solo circular con placas cuya terminación termine en número par. Ellos están haciendo la inspección correspondiente. Están preguntándole a los conductores por qué están circulando este día si tienen placas impares. Y algunos conductores se han excusado presentando su debido permiso. Han argumentado que en el caso hemos visto personal de salud, algunos trabajadores también de entidades públicas que tienen el permiso correspondiente y que han indicado que por eso ellos han salido con las placas impares. Sin embargo, es una recomendación hacia ustedes que están viendo en este momento que únicamente este día se permite la circulación de vehículos cuya terminación numeral termine en números pares, es decir, que termine en 0, 2, 4, 6 u 8. Asimismo, recordarle también que el día de mañana miércoles será el turno para las placas cuya terminación sea impar. Estamos hablando de 1, 3, 5, 7 y 9. Esto es parte de lo que tenemos que informar. De momento conocemos que la sanción es de 500 quetzales. Sí, pues se le descubre, sí se le sorprende circulando con la placa que no corresponde al día. Al momento, pues en este punto no se han efectuado sanciones porque todas las personas a quienes se les ha detenido por circular con placa impar han argumentado su transitar, han indicado que tienen el permiso correspondiente, el salvoconducto para poder transitar prácticamente a cualquier hora. Esto es parte de lo que tenemos que informar. Así como este puesto ha sido colocado varios puntos también, otros puestos por parte de la Policía Municipal de Tránsito para poder estar en monitoreo constante. Algo que cabe recordar también es que los motoristas quedan exentos totalmente. Ellos sí pueden circular todos los días, desde luego cumpliendo ya con la normativa de reglamento de tránsito. Sin embargo, no influye en qué tipo de placa puedan tener ellos. Pueden circular todos los días. De igual manera, estas restricciones se aplican a las placas particulares, es decir, a aquellas placas que inician con P. Hemos visto que la mayoría de taxistas está circulando con normalidad debido a que las placas de los taxistas inician con letra A, al igual que de algunos camiones repartidores, la placa de ellos inicia con letra C. Esta es la información que tenemos para compartir con ustedes. De momento estamos observando, como les indicaba en un inicio, que las personas que transitan con placas que no son pares están argumentando su circulación, están presentando los debidos permisos. Por otro lado, podemos reportar también que el tránsito vehicular es bastante fluido debido a que gran parte del parque vehicular se ha quedado prácticamente estacionado en las respectivas viviendas porque no les corresponde salir este día. Vamos a observar cómo en ese momento el policía municipal de tránsito, el oficial, pide los permisos correspondientes al conductor de este automotor, cuya placa termina con cinco, es decir, es impar. Sin embargo, está presentando ya el respectivo carnet, también el respectivo permiso de su empresa en donde elabora para argumentar esta situación. Esta es parte de la información que tengo a esta hora de la mañana. Cabe resaltar que estas medidas son prácticamente impuestas en cuatro departamentos, Guatemala, Sacatepeques, El Progreso y San Marcos. En los otros departamentos la circulación es normal a la de todos los días, únicamente se debe respetar el toque de queda que inicia a partir de las 18 horas. Con esta información regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días.